Hola, hola a todos nuestros amigos de Heineken, aquí ya pisamos tierra en Las Vegas donde vamos a estar reportando un poquito acerca de lo que es los Latin Grammys antes del show y lo que usted no sabe de todos nuestros artistas así que síganos a través de mi página de Twitter, Jaime A. Mayor y también a través del hashtag Música HKN